Metro, el diario más grande de Managua. Bueno, nosotros, yo he tenido varias reuniones en donde hemos planteado la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la mesa de negociación en Nicaragua, es la única salida. Nosotros vemos que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos diplomáticos para que realmente se restablezca ese mecanismo que es un mecanismo en donde se sienten todas las partes, no solo las partes que están más cercanas al gobierno, sino todas las partes. Y nuestro esfuerzo diplomático con el secretario general, con la alta comisionada de los derechos humanos con varios países con los que nos reunimos es generar esas condiciones para que más temprano que tarde se restablezca el diálogo en Nicaragua y que con ello se pueda buscar una salida pacífica. ¿Cómo se puede avanzar en este tema si el gobierno ha cerrado los espacios y ha dicho que no va a continuar este diálogo? Bueno, nosotros creemos en la diplomacia y en el diálogo y creemos que los mecanismos sobre los cuales hay una presión internacional pueden generar que cambien esas condiciones y nosotros vamos a hacer uso de todos esos mecanismos para tratar de lograr que la mesa de negociación en Nicaragua. ¿Han logrado conseguir la ayuda que vinieron a solicitar a la comunidad internacional? Sí, yo pienso que cada vez más gente está convencida y comprometida. Entonces creemos que vamos a ir avanzando en ese sentido y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Tenemos la situación que se está viviendo en Venezuela, en Nicaragua. Son estos síntomas preocupantes para el resto de América Latina. ¿Eso puede hacer que los demás países puedan irse por esa bien? No lo creo. Yo creo que los países se han dado cuenta de que los problemas que se están presentando en algunos países más bien crean gravísimos problemas económicos y sociales, dificultades para resolver esos problemas. Y lo que estamos haciendo es en este momento aprender de los problemas para encontrar vías de solución pacífica, dialogada y a través de acuerdos entre los países y entre los dirigentes políticos de cada uno de los ciudadanos. Señor Cerezo, pero en el caso de Nicaragua, el gobierno se ha negado a continuar el diálogo. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, miren, tenemos que crear las condiciones para que el diálogo se inicie, porque realmente nunca hubo un diálogo, sino que hubo un intento de diálogo. Bueno, sí se inició formalmente. Pero nunca se concretó las posibilidades de un diálogo, debe de estar dirigido siempre a buscar los mecanismos para resolver las diferencias. Pero se tomaron algunas medidas, como la invitación de organizaciones internacionales de derechos humanos. Por supuesto, pero ya no se dio adelante porque se convirtió en un diálogo público abierto a todas las personas y entonces se convertían cada reunión en mitines políticos. Por eso estamos buscando en este momento de con un acuerdo. ¿Cómo sería un nuevo diálogo? Eso es lo que estamos tratando de encontrar. En este momento no tenemos la solución, pero la estamos buscando de común acuerdo con los presidentes de la región. ¿Incluido el de Nicaragua? Estamos tratando de vincular al presidente Ortega también en la búsqueda de las soluciones que se tienen que encontrar. ¿Ya han tenido diálogos sobre este tema en específico? ¿Ya ha aceptado retomarlo? No puedo entrar en los detalles de esto porque esas son actividades que en este momento están siendo privadas y las estamos haciendo privadas para mantener definitivamente las posibilidades de que se concreten. Metro, el diario más grande de Managua.